Estamos en el día de hoy haciendo entrega de seguridad alimentaria, proyectos que van de la mano con el programa FE en Colombia, liderado por la tercera brigada, tercera división del Ejército Nacional. La comunidad inicialmente se dio la necesidad de poder suministrar elementos de primera necesidad para esta comunidad que nos abrió las puertas para poder entrar inicialmente a hacer el tema de erradicación voluntaria en los sitios donde anteriormente ellos cultivaban la droga, la coca. Ahorita ellos viendo las necesidades y viendo el impulso que se está dando por parte del Gobierno Nacional con algunos auxilios, nos pusimos en la tarea de plantear los proyectos. Este proyecto inicialmente de ganchinas ponedoras beneficia directamente a la comunidad para la autosostenibilidad. Estaba la marihuana, la coca. Hoy en día ya se ha agotado eso porque hemos tenido una ayuda del Gobierno y ahí estamos nosotros destruyendo esos cultivos. En este momento llegamos socializando el programa. Después, segundo paso fue darle a conocer la oferta estatal que tiene el Gobierno y las ayudas que le puede brindar a todas las comunidades vulnerables del sector. Dentro del programa tenemos un equipo de trabajo donde tenemos técnicos, tenemos ingenieros agropecuarios, el cual les podemos hacer el acompañamiento a los diferentes proyectos productivos. Lo más fácil es acercarse al batallón de alta montaña y preguntar por la oficina de acción integral. Ahí toma todo el contacto y conoce el programa FEN Colombia. El Ejército Nacional, con el programa FEN Colombia, viene desarrollando actividades a partir de hace siete años en estos sectores, entrando con proyectos productivos inicialmente, buscando líderes sociales que llegan y nos ayuden a organizar la comunidad. Es así como esta comunidad de vista hermosa nos abre las puertas para poder desarrollar proyectos productivos y proyectos de infraestructura. En el día de hoy, este proyecto que es uno de los banderas en este sector para que así mismo la comunidad vea que sí se está cumpliendo, que el Ejército está también acompañando a la comunidad y poder implementar estos mismos en las diferentes veredas del municipio de Agua, que es uno de los municipios priorizados por el Gobierno Nacional. Gracias por ver el video.